O sea, no creo que se haya dado nunca que un canal confiara en unas personas absolutamente amateurs, les dejaran escribir, les dejaran protagonizar los sketches, no se metieran en nada creativo. Yo definiría la verdad sanante, bueno, si no me extiendo, diría que es la unión de la desfachatez y la inteligencia. 49% de desfachatez y 51% de inteligencia, o sea, un canal gobierna la inteligencia. Bueno, no deberías dejar que ese material se te acabara nunca. El mundo chanante no solo nos gustaba, sino que era un poco adictivo. Porque creo que justamente una de las cosas que pasa con la hora chanante es que necesitas verlo continuamente. A mí eso es lo que más me gusta, ver una pandilla de amigos haciendo una cosa muy particular, con mucha personalidad. Yo creo que cuando llega la hora chanante llega prácticamente sin referentes, no habíamos visto nada parecido. Somos de cuenca, somos de cuenca, viva la madre que nos parió. La hora chanante es o fue para mí un experimento que salió bien. Salió bien por una conjunción mágica interplanetaria. Desde la escuela de Frankfurt no ha habido nada como, no es la hostia, porque inventa algo, inventa algo en el humor que no existía. Que no se describía dentro de las convenciones clásicas, porque no era un programa de imitaciones, no era un programa de humor al estilo clásico, era un delirio. Es la irrupción de un nuevo tipo de humor, pero no solamente eso, es la aparición o el surgimiento de un nuevo tipo de actor, de una nueva manera de interpretar, de una manera diferente de pensar el gag. Primero es absolutamente diferente y segundo es inimitable, nadie puede hacer lo que hacen ellos, porque es suyo. Creo que es un recuerdo, un recuerdo muy agradable porque es casi imposible que a alguien le hables de la hora chanante y lo primero que pase no sea que sonría. Estos cabrones se inventaron una forma de hacer humor, traían un vocabulario propio, tenían unas imágenes propias, personajes propios, aquello era, aquello desbordaba talento por todos lados. Hola, soy Axel Rowe, líder de los Gans and Roses, de los Gansis, no os asovineis, que me dais calor, cojones. Nosotros empezamos a utilizar expresiones manchegas porque nos parecían divertidas. Por ejemplo, mi padre, que era una persona muy graciosa, decía cosas como beta, zurra y mierdas con un látigo. Una expresión que hemos utilizado hasta la saciedad y que es muy gráfica. Esto está muy bien porque ellos rescatan lo que les ha llegado por tradición y lo modernizan a tope, que es lo que suele ocurrir. La manera, lo he dicho yo siempre, que la manera más rápida de convertirte en un moderno es quedarte quieto. Todo el mundo dice viajuno, todo el mundo mete un zanguango, todo el mundo mete un regulero y todo eso es chanante. O sea, no me puedo esperar. Yo soy así, muy a cascoporro. Mira, cascoporro es una expresión que yo le oí a una profesora murciana de un curso de posgrado de animación que yo di en la Universidad de Murcia. Wilson McGay era un dibujante excepcional. Hacía dibujo a cascoporro. Esto lo dijo textualmente. Entonces yo hice ahí... Bueno, sí, hubo unos años en los que todo el mundo que te rodeaba hablaba así. Y en la furgoneta hablábamos así y había que reprimirse para no hablar en el escenario y dirigirse al público así también. Gracias. Gracias.